El área de Humanidades y Educación, su parte histórica, su bloque histórico, está cumpliendo 30 años y a esos 30 años se han ido aglutinando una serie de programas académicos, posgrados y son parte de las carpetas de ofrecimiento académico de investigación y educación que la universidad le da y le reviste con mucho prestigio como doctores SNI, producciones de alta calidad. Y en este circuito de los 30 años hay unidades académicas que, como le digo, se han ido integrando. Una de ellas es la unidad académica de antropología que está en este momento bajo la dirección de Leonardo Santoyo. Leonardo, ¿cuáles son los grandes retos que enfrenta en este momento la antropología en México? Bueno, mira, los retos tienen que ver sobre todo con los problemas de la protección del patrimonio. En México tenemos en la actualidad una serie de políticas gubernamentales, federales, que en realidad dan mucho más peso a lo que tiene que ver con los recursos o las materias primas. En este caso, por ejemplo, en un estado como Zacatecas, de tradición minera de toda la vida, el reto para nosotros como arqueólogos, que aunque la unidad se llama Unidad Académica de Antropología, realmente nuestro programa es encaminado a la arqueología, nuestro reto en la actualidad es precisamente posicionarnos sobre todo como el referente de la arqueología del norte de México. El norte de México por mucho tiempo ha estado olvidado en el discurso académico tradicional de la arqueología de este país, siempre se ha privilegiado lo que tiene que ver con el centro sur de México, lo denominado Mesoamérica, y el reto de la Unidad Académica de Antropología es obviamente ser el referente del norte, porque en principio somos la escuela con mayor tiempo y ya tradición de trabajo. En la actualidad hay otros centros, en Chihuahua, en San Luis, que serían como nuestros competidores directos, por así decirlo, pero nosotros ya obviamente tenemos ya toda una trayectoria de casi 21 años, que se creó la escuela, y que en la actualidad tenemos, afortunadamente, y es algo que nos consuela mucho, hemos estado ganando espacios, precisamente, sobre todo en lo que tiene que ver en los centros INAH, por ejemplo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya nuestros egresados, nuestros alumnos, están ocupando los nichos que normalmente le correspondían a los investigadores del INAH. En la actualidad, como quien dice, poquito a poquito la labor de pulpo de nuestros estudiantes, ya logró ubicarse, sobre todo en la zona de Durango, tenemos alumnos que están trabajando en la zona de Coahuila, ahora sí empieza a verse, obviamente, esta repercusión, sobre todo en nuestros alumnos, y es la tarea que tenemos. El reto es, obviamente, lograr seguir impactando, no solamente en lo regional o en lo estatal, sino hacerlo ya a nivel nacional. Creo que nuestros alumnos, a pesar de las carencias originales que tuvo el programa, obviamente en sus primeros años de creación, se ha ido consolidando el programa, se ha ido consolidando la unidad, contamos con un edificio nuevo que estamos equipando, tenemos ya toda una serie de materiales ya para la investigación, como microscopios petrográficos, hornos para muestras, ya tenemos aulas y laboratorios específicos para este trabajo, y la idea es, obviamente, consolidar un gran proyecto, sobre todo que tenga que ver con la explicación del norte, y generar la visión de la arqueología hecha en la universidad, para que el INA, que normalmente ha sido el gran portador del conocimiento de la arqueología, se dé cuenta de que en la universidad también se están haciendo cosas bien. Bien, es fantástica esta idea de los universitarios, permeando en las instituciones para darle esta consolidación que muchas veces suele faltar, esto es Certezas y Paradojas.